¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, mucho hemos estado hablando de monarquía en los últimos tiempos y para una vez que el mayordomo de Lady Di se vuelve a brindar, vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho en La Vida Sin Filtro. La verdad es que La Vida Sin Filtro, pese a que no esté teniendo grandes audiencias, es un programa que trae vidas muy distintas, muy difíciles, vidas muy extrañas, personajes que llaman mucho la atención. La chica más bajita del mundo, el hombre más fechudo del mundo, ya luego personajes famosos y las entrevistas, la verdad que un poco de todo, con colaboradores además que van opinando y preguntando, con lo cual la verdad que no sé por qué no funciona algo mejor, porque no está mal, la verdad que no está mal, está entretenido, que es lo que se busca siempre en un programa, sobre todo un sábado por la noche que no sabe uno lo que ver, y bueno, la verdad que es un programa al menos entretenido, puede gustar más o menos, pero entretenido es. Bueno, vamos a ver, porque ha contado cosas paranormales, me dijo lo siento, no sé, algo así, vamos a ver exactamente qué es lo que han hablado, ya sabéis que por tema derecho de autor lo vemos así en pequeñito. Lo importante es que escuchemos al mayordomo de Lady Di con Cristina Tarregal. A ver, yo como no creo en estas cosas que os voy a comentar, pues opino que está buscando casito, ¿no? Paul como su marido perciben en forma de ruidos, sombras e incluso humo misterioso. El descubrimiento de los expertos en parapsicología que acudieron a la casa de la pareja dejó a todos sin palabras. Nadie daba crédito, era ella. Palabras de la propia Diana que sorprendieron a Paul. Estoy aquí, lo siento. Wow. Oye, que yo soy muy respetuoso con todo el que crean estas cosas, me parece estupendo. Que os hagan las cartas semanalmente para saber si la semana que viene vais a encontrar el amor, el trabajo, el no sé, lo que sea, ¿no? Él mismo atendió su cadáver aquel día. Ambos eran muy espirituales y creían en el mundo místico. Es que claro, si estás predispuesto a creer en eso, cualquier ruidito cruje la madera, ¿no? De vez en cuando en todas las casas, ¿no? Ya me ha dicho algo, ya me ha dicho algo, ¿no? En fin. Paul afirma que Diana tenía un fuerte vínculo con los médiums, videntes y astrólogos. Él lo presenciaba todo y por eso tiene claro que su amiga le ha elegido. ¿Por qué crees que Diana quería comunicarse contigo, Paul? ¿Por qué crees que te ha elegido? Diana creía mucho en el más allá. Creía muchísimo en fantasmas, en espíritus y siempre bromeaba conmigo. Y me tomaba el pelo y me decía, tú no crees, ¿verdad? Y yo le decía, no. Y me dijo, algún día me vas a creer. Así que empecé a darme cuenta de que en mi casa pasaban algunas cosas. Y pensé, bueno, quizás estos expertos me pueden dar una respuesta. Yo creo firmemente que cuando pierdes a alguien a quien amas de todo el corazón, esa persona se queda contigo. La llevas contigo el resto de tus días. A ver, una cosa que la lleve de forma interna, de acordarte, y otra cosa de forma espiritual, que te acompañe a todo un lado, ¿no? Así que yo quería averiguar si efectivamente ella seguía conmigo. Así que vinieron estos expertos, hicieron pruebas, grabaciones, midieron campos magnéticos y me quedé sin palabras. Bueno, Cristina Catarrega está un poco sorprendida, ¿no? Creo que no cree mucho en estas cosas, me da la sensación, ¿eh? Me quedé sin palabras cuando escuché la voz de Diana decir, lo siento. ¿Era su voz? ¡Ostras! Sí, era su voz. ¿Por qué te pide perdón? ¿Por qué te pide? ¿Por qué? Creo que porque, ¿sabes cuando murió? Yo pienso que ella... Creo que porque cuando ella murió yo estaba en una situación muy desesperada cuando llegué a París. Pero yo creo que eso es la sugestión que él tiene, y él cree que le ha dicho lo siento por eso, porque él estaba en un momento duro, y no estuvo en ese momento para apoyarlo, ¿no? Y encima pues lo dejó, como que se encontró con el cuerpo... Yo creo que eso es un poco sugestionado, en fin. Yo es que le encuentro todo el sentido siempre a la ciencia. Lo siento. Le sujeté la mano y le dije, le pedí que me llevase con ella. Le dije, ¿me necesitas para que tú me pedí? Y yo quería ir a donde estaba ella. Y creo que ella me pidió perdón por hacerme aquello, porque me ha traído mucha angustia, mucho dolor en los últimos 27 años. Es un arma de doble filo. A veces es bueno, a veces es malo. Paul, porque tú asististe a su muerte, estuviste con ella fallecida, y es cuando tú coges su mano y le dices, llévame contigo. Y yo... Cuando tú ves una persona que ya no está ahí, quieres, hay un algo que te dice si ha sufrido mucho o no. O sea, ¿tú crees que ella sufrió desde el momento que recibe el accidente hasta que ya se va? Es que, ojito, es que es la única persona que llegó a verla, ¿eh? O sea, aparte de, evidentemente, los que la enterraron, ya me entendéis, ¿no? Evidentemente, ¿no? Creo que sí. Y de repente me di cuenta de que ella ya estaba en paz. Ella una vez me contó una historia. Me dijo que la mejor sensación que tuvo jamás fue sujetarle la mano a alguien mientras pasaba al más allá. Así que ahí estaba yo sujetándole la mano, contándole aquella historia. Le decía, ¿te acuerdas de lo que me contaste? ¿Te acuerdas de que me dijiste que cuando alguien muere, abandona su cuerpo, se queda en esa habitación, observando a los demás? ¿Me estás viendo? ¿Me escuchas? Sí, desde el otro mundo, no desde aquí, porque ya había fallecido. Pero todavía estaba caliente, su piel estaba suave, y para mí seguía viva. Todavía estaba bella. Todavía era una bella princesa. Estaba cubierta en una sábana blanca. Lo de estaba caliente, yo creo que, si no recuerdo mal y lo hemos comentado, él se cogió... Es que creo que él no estaba... No sé si estaba en París, pero... No me cuadra que estuviera caliente todavía, ¿eh? Con los dedos del pie... Saliendo por debajo de la sábana. Llevaba a Chanel Noir Rouge, el perfume. El pelo lo tenía apartado de la cara, peinado hacia atrás, estaba húmedo. Y yo la absorbí muy de cerca y vi cómo se movían las pestañas. Y le dije, no estás muerta, ¿verdad? No estás muerta. Sigues viva. Había un ventilador al lado de la cama que hacía que se moviese su pelo y sus pestañas. Fue una experiencia traumática para mí. Pero nadie me preguntó si necesitaba ayuda, si necesitaba ayuda profesional, si necesitaba algo. Nadie me dijo nada. Yo hice mi trabajo, cumplí mi deber, yo le había prometido que iba a cuidar de ella y cuidé de ella en la muerte como lo hice en vida. Te emocionas, la echas de menos, la lloras. Lo siento. Lo siento. Bueno, independientemente de que no creas en estas cosas espirituales, no quita que evidentemente me emocione porque el hombre parece ser que la quería de verdad. Que también es verdad que está haciendo sus apariciones en televisión de medio mundo. También es verdad. Que no sé si lo hace por necesidad, por terapia o por dinero. Ya ahí no lo sé. Pero bueno, entiendo que hay un poco una mezcla de todo, ¿no? Es que estamos hablando que hace que murió 25 años, 30. Es que ya lleva muchos años que él va por todos lados, ¿no? Ya lleva muchos años. Que no decir, bueno, fue una temporada, fue aquel año, aquellos dos años, tres años. No, no, es que lleva 30 años haciendo esto. ¿Me emociono yo? Yo no la conocí, pero la admiraba tanto. Sí. En España la queremos muchísimo. Es una mujer preciosa. ¿Cómo crees que ella se sentiría, bueno, se sentirá, viendo a sus hijos enfrentados sin hablarse? Oh, buena pregunta, ¿eh? William y Harry enfrentados. Estaría destrozada. Yo intento hablar con William al respecto, pero las cosas se han ido. Se han ido demasiado lejos. Demasiado lejos. Y Harry ya está en otro mundo. Está en un mundo de celebrities. Mientras que su hermano... Y claro, y le gusta la vida que tiene ahora Harry en comparación con la que tenía antes. Tan encorsetada, tan obligado. No puedes hacer esto, no puedes hacerlo otro. Y ahora va un poco más a su rollo. Y claro, es complicado. Pero bueno, eso nos quita que dos hermanos se puedan llevar bien. Independientemente de que cada uno lleve una vida muy distinta, ¿no? Que ha sido formado para ser rey. Pues está llegando al trono, por así decirlo, con su preciosa mujer. Yo creo que Camila mete mucho lío en esa casa real. Cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Ay. Camila y Meghan Markle. Creo que Camila está a cargo. Y que es la que puede controlar a Carlos. Diana nunca fue capaz de controlar a Carlos. Camila sí que lo coge y le dice lo que tiene que hacer. Ella es, por así decirlo, la mano dura que no deja que Carlos se descarrile. Pero ¿cómo se comporta con...? También es verdad que aquí el mayordomo de Lady Di, a Camila no la puede ni ver. En fin. Aquí entiendo que no es demasiado objetivo. Los hijos de Diana y de Carlos. Aunque pues lleva razón de que es autoritaria, de que lo tiene también bastante bien controlado, ¿no? A Carlos. Dímelo ya. No los ve muy a menudo. ¿Los quiere? No es su madre. Ella tiene sus propios hijos, a los que ama. Lo triste de todo es... Fijaos, está hablando más de Camila, ¿no? Tiene sus propios hijos, a los que ama. Esto, por supuesto, es que no está permitido mencionar el nombre de Diana. Estamos en una nueva corte, la corte del rey Carlos. Diana no existe. Y eso es triste. Bueno, Diana, existe cuando se te aparece. ¿Te molesta o no? ¿O te da miedo o algo? ¿No te da miedo, no? Que esté tu espíritu contigo. No. No. ¿Qué te gustaría decirle hoy en este programa, en este país, al que, bueno, pues muchas mujeres y hombres, unos más, unos menos, pero muchas, nos ha parecido una mujer icónica. ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿qué mensaje le manda? Pues le daría las gracias. Le diría, gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por compartir tu vida conmigo. Y nunca te olvidaré. Y siempre te seré fiel. Y algún día su hijo va a ser rey de Inglaterra. Con su mujer a su lado. Con su precioso anillo. Y entonces pensaré, mi trabajo ya está hecho. Me toca esperar. Voy a tener que esperar un poquito más. Por último, antes de que te vayas, la reina Isabel quería a Diana mucho, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eran dos mujeres de dos generaciones distintas. Pero no le gustó lo del divorcio, pero ella quería mucho a Diana, ¿no? La reina Isabel, no. Nuestra reina Isabel, sí, sí. Ella amaba a Diana. Diana nunca quería un divorcio. Pero Diana... Yo es que creo que... A ver, de puertas hacia adentro nunca sabemos, pero Lady B se veía una persona súper empática con todo el mundo, ¿no? Con los enfermos, con los niños, con los desamparados, con... Yo dudo mucho que la reina Isabel II no la quisiera. O sea, que al final tú quieres a tu hijo y te tienes que tragar a quien te tienes que tragar, por supuesto. No queda otra, ¿no? Diana nunca quiso divorciarse. Jamás. Ella estaba de acuerdo por la separación, pero le dijo a Carlos que iban a educar, a criar a sus hijos como una familia, como una unidad. Juntos. Guau. Ella jamás esperó ese divorcio. O sea, según la reina Isabel II, bueno, según el mayordomo de Lady B, que hubieran llevado a cabo el reinado de esa manera, ¿no? Separado, pero como familia. Siendo ella la mamá, él el papá, él sin nadie, y ella en teoría con el que estaba, ¿no? La reina la obligó. Porque claro, ya se sabía que estaba con Camila. En una carta, la reina le dijo he hablado con Carlos, he hablado con el primer ministro, he hablado con el arzobispo de Canterbury, y hemos decidido que deberías divorciaros. Y Diana sujetó la carta cuando la leyó y dijo, pero esto es mi matrimonio. ¿Por qué no? Claro, pero es que tú no puedes decidir cuando estás en una monarquía. Eso ya se sabe. Lo importante no eres tú en la monarquía. Eso ya se sabe desde que entras en la familia, ya sea por sangre o por política. Puedo decir que yo. Porque ella nunca había podido decidir. Porque la reina Trump es una princesa. Porque una reina manda sobre una princesa. Si él se quiere divorciar. Ya. Gracias, Paul. Eres estupendo y maravilloso y me encanta que has estado en este programa. Entiendo tu amistad con Diana y nos has transmitido mucho de ella. Gracias, Paul. Bueno, pues nada. Muy simpático. A mí me cae muy bien. Lo único que pasa es que yo temas espirituales y tal, pues ya ahí no llego. Pero bueno, en fin. Bueno, revela una conversación con la que más me quedo, ¿no? Con William para que se reconcilie con Harry o que se lleve bien. Las cosas están muy deterioradas, ha dicho el mayordomo del IED. Con lo cual, es una pena. Si estuviera Lady I, por supuesto, estaría bastante consternada por ver a sus hijos, que estarían mal. Entiendo a lo mejor que si ella estuviera a día de hoy, pues la cosa cambiaría. Pero como no es así, pues bueno, cada uno camina solo. Él está en un mundo de celebridades, como ha dicho el mayordomo. Y el otro, nada más y nada menos, que estamos hablando de que va a ser el futuro rey del Reino Unido. Con lo cual, como entenderéis, pues tienen vidas muy distintas. Y también siempre un poco empujado por el reinado, William. Creo que él no puede hacer más. Yo creo que es más por parte de Harry que quiere limar las perezas y bueno, cada vez está más complicado según el mayordomo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!